La heladera que teníamos acá y que es indispensable para la conservación de las vacunas y algunos otros elementos, bueno, se había roto, entonces los vecinos, por motus propio, la comisión, decidió colaborar entregándonos una heladera, que bueno, la estamos viendo justamente, es una heladera muy buena y es un hecho que hay que agradecerlo y también a la gente que colabora con esto, que la gente sepa de que uno realmente está agradecido desde salud con este tema, porque ni siquiera necesitamos decirles a ellos que se nos había roto la heladera, que ya estaban entregándonos una. Acciones como estas las hacen permanentemente, así que bueno, es muy importante para la salud. Se me ocurre que debe ser algo recíproco, digo, porque los vecinos deben ver que la atención en la sala es verdadera y a qué se puede palpar la presencia de los médicos diariamente y demás, y eso seguramente es lo que los ha motivado. Sí, totalmente, sí. Siempre estuvieron colaborando, desde años, desde que yo venía, que me acuerdo hace, bueno, ya mucho, 30 años. Bueno, estaban con ellos, colaboraron siempre y ahora, por supuesto, lo siguen haciendo de la misma manera. Bien, bueno, ¿con quién puedo hablar de la comisión Mirta? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente que nos ayuda, a los socios, a los que nos ayudan cuando nosotros hacemos algún evento, porque sin la ciudad de ellos no podríamos hacer todo esto. En la sala esta se necesita muchísimo la heladera porque son muchos los chicos que vienen y, por lo que yo sé, la atención es muy buena. Por eso, cuando me enteré, hablé con el resto de nuestra comisión que algunos faltaron por falta de trabajo, por enfermedad, pero no dudaron en decirme que sí. Por eso decidimos traer esto. En esta sala se atiende clínica médica, se atiende pediatría, esas son las, y bueno, junto con ginecobstetricia, son las tres especialidades que atienden más cantidad de pacientes. Y son tres especialidades que usan justamente mucho las vacunas. En el caso de las embarazadas, tienen vacunas que ahora están incluidas dentro del calendario de vacunación obligatorio. Todas las de pediatría, que también son gratuitas y que están dentro del calendario. Y las de adultos, que hasta la doble adultos, la hepatitis B, que hacemos campaña en las carpas, también hay en todas las salas para colocárselas. Por eso es tan importante, porque no solamente estamos hablando de una población pediátrica, sino que estamos hablando de una población de adultos y de embarazadas. Esto hace que sea muchísimo más accesible la vacunación, que a la gente no le falte realmente la vacuna. Siempre que hay algún inconveniente con una heladera, ya sea en esta época de calor, porque se corta la luz y demás, tenemos un sistema en donde podemos computar, digamos, por ejemplo, en el fin de semana, domingo, que no abrimos la sala, al día siguiente podemos ver qué temperatura hubo en la heladera y demás, que son cosas más que importantes para las vacunas. Contar con una heladera nueva, ni les cuento, o sea, muchísimo más importante también. Así que era de resaltar esta colaboración. Aparte de eso, hay muchos otros profesionales que si bien no usan vacunación, atienden en la sala y eso hace que la población esté también tan agradecida. Hay fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, están las promotoras de salud, psicólogos y odontólogos, los odontólogos también. Así que, bueno, es todo un equipo de salud muy grande el que trabaja en esta y en todas las salas. Tratamos de que todas las salas estén cubiertas con todos los profesionales y las profesiones básicas. Doctor Nazareno, ¿qué nos puede decir de la salud bucodental del barrio, de los chicos que se acercan hasta la sala? Buen día. Hola, buen día. Sí, en realidad todas las salas se está haciendo mucha atención y en este momento se está haciendo un relevamiento de la atención odontológica en las salas para por ahí reestructurar algunas de las cosas y siguiendo con el trabajo que se hace fuertemente en el tema de prevención. Eso es lo que normalmente se está haciendo. Bien, muchas gracias. Queríamos resaltar que el doctor Nazareno Francese está ahora como nuevo coordinador de odontología. Está en el lugar de la doctora Graciela Echeún, que bueno, ella ahora está gozando de su jubilación. Así que bueno, Nazareno está ahora acompañándonos.